¡Mira la tradición en vivo! ¡Risbo TV! ¿Dónde está la cerveza? ¡Hay o no hay! Las cámaras de la empresa Risbo TV ¿Dónde están los cheleras? ¡Levanten las botellas arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Chelitas! ¡Más arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Feliz aniversario! ¡Sí, vito! ¡Feliz aniversario! ¡Y los temores de morir! Estoy enamorado de tu hermosura Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Quisiera yo besarte en tus labios Quisiera yo tenerte junto a mi lado Quisiera yo tenerte junto a mi lado ¡Risbo TV! La mano se arriba a todo el mundo ¿Dónde está la manchita? ¡Más a leer esta noche! ¡La mancha! ¡Más a leer! ¡La manchita! ¡Más a leer! ¡Dónde está esta mancha! ¡Más a leer! ¡Hola! ¡Los de la alfondo! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Los de la alfondo! ¡Más a leer! ¡Dónde está la alfondo! ¡Más a leer! ¡Complejo Santa Rosa! ¡Con el chirito! ¡Déjate! 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 ¡En tus labios rojos! ¡No! ¡No! ¡Quisiera yo tenerte junto a mi lado! ¡Quisiera yo tenerte junto a mi lado! ¡Quisiera yo tenerte junto a mi lado! ¡¿Dónde están las alfondo probes? ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Celita! ¡Arriba! No sé qué me hacen yo, hermosa chiquita De noche te sueño, tanto que me extraño Saber yo quisiera, si también me quieres Para yo quererte, con toda mi alma Para yo amarte, con toda mi alma Y la mancha, ¿dónde está la mancha más chelera esta noche? La manchita más cervecera La mancha más sufrida ¿Está por aquí? A ver, tenedito, está la mancha más chelera, ¿sí o no? La gente de San Juan de Bidencho La gente de Mía, el Salvador La gente de España, el Norte Saludos a todos, a la mi tierra de gusto No sé qué me has hecho, hermosa chiquita De noche te sueño, tanto que me extraño Ay, ay, ay Saber yo quisiera, si también me quieres Para yo quererte, con toda mi alma Para yo quererte, con toda mi alma Que yo de ti me enamoré Que yo de ti me lo hiciera Ay, chiquita, yo te amaré Si me muero, te llevaré Si, si, si Yo de ti me enamoré Que yo de ti me lo hiciera Ay, chiquita, yo te amaré Si me muero, te llevaré Esa hueltecita, esa hueltecita Ay, doctora, con la soldera, soldera, soldera Una hueltecita Y otra hueltecita Así Una hueltecita Y otra hueltecita Ya se cansó Huancabelica Ya se cansó Huancabelica Ay, ya se cansó Huancabelica Ay, huuuh O no todavía Un cachito más para afuero Los ayacuchos 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 Me quiero mucho ¡Ay! Vale, chiquita, chiquita La chiquita sin dolor De los llaman которые de Chile Sigue Sí, sí Mueve la cintura Mueve la cadena Samadá, Samadá, chiquita linda Este es Fray García Apretadito el hombre Bocavino Que buena compañera Bocavino Que se va la chuta Trae al cielo Bocavino ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Por aquí ¡Oye, me llamo! ¡Ey! 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 ¡Tesoros del Perú! ¡Laya Pida! Una vuelta de cinta Otra vuelta de cinta Por aquí Una vuelta de cinta más Unita Unita más Para ahora, Rocotito Toma el cuchelito Sería bueno también decir Toma tu chelita Cambiar no ¡Ey! ¡Ey! Aumentar Unita más Unita más Una vuelta de cinta más